Se terminó tu contrato, te aviso de una vez Recuerda cuando te dije, odio a una mujer cuando me hace traición Y tú que crees, que me voy a quedar contigo, después de encontrarte con él Te alejas de mí ahora mismo, hierba que es mala se la debe arrancar Mujer infiel Dile a tu amante que con él, no hay problema, no seas cobarde El hombre es hombre y propone, la culpable eres tú por aceptarle Se terminó tu contrato, te aviso de una vez Recuerda cuando te dije, odio a una mujer cuando me hace traición Y tú que crees, que me voy a quedar contigo, después de encontrarte con él Te alejas de mí ahora mismo, hierba que es mala se la debe arrancar Mujer infiel Dile a tu amante que con él, no hay problema, no seas cobarde El hombre es hombre y propone, el hombre es hombre y propone El hombre es hombre y propone, la culpable eres tú por aceptarle Dile a tu amante que con él, no hay problema, no seas cobarde El hombre es hombre y propone, la culpable eres tú por aceptarle